antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a empezar este caso con un nuevo anime que es el anime este son sin el anime de los zombies este que tuvo una premisa bastante bueno sabía el trailer me agradó porque trata sobre zombies y que supuestamente un apocalipsis y que el pibe este no sé que está aburrido de la chamba y ya no se hago así no me acuerdo mucho pero trata de zombies con tal que trata de zombies y no se tenga una presión interesante así que nada aparte de eso no sé nada del mando no tengo ni pija ya no sé que hay muchas ganas para verlo y empezamos de mes en tres en dos en uno a ver el pibio corriendo aquí ya de una se están formando el zombie lo vieron se puso como que la piel no pusiste no poder la sangre con animaciones tiene ahí de todo el efecto de la carne y todo eso me recuerdo un poco a guerra mundial z lo que los zombies están ahí súper rápido y todo eso sabes poder me recuerdo un chingo guerra mundial z y el pibe comiendo sus vídeos pero otra supuestamente es esto si lo comparo con mi trabajo son las cuatro de la mañana me toca trabajar a cambiar otra vez el aburrido está cansado de su trabajo joder pero y esta hermano es aburrido y fatigado trabajo pero 80 bolsas de basura y es lo que a la mierda a tres años a ver contexto el que flow este interés de puede ser el meme del primer día de clases o de chamba y como terminamos en el último y tiene ganas la chamba victorio y un simple íbamos ya está ya está joder ya sé lo que viene esto pasó en el tráiler creo joder chaval madre mía ganamos ya está ganamos ya está el mejor trabajo del mundo para que para que quiera más compa para que quiera más el mejor trabajo está te sacas la batería simplemente terminé finiquité lo que es usted en país todos los buenos y nuevos todos van a ser sus en paisajes hay todo joder compa ya está en esa a ver cómo le fue en el trabajo qué pasó para que se volviera la mierda ok está celebrando con los compas ahí un semental se agarra está en forma sabes el primero para de mirar la morra en la que le gusta bastante a ver si no sé lo creo que al ser tan bonita creo que no es la competencia sabes qué pasó cómo o sea van así trabajando en serio sacado toda la noche o sea si hasta la mierda de trabajando bueno a ver por momento dije esto es un abuso pero que recordemos esto está en japón y japón a ver según tenemos de explotación laboral es una mierda realmente un chingo de delegadas automuniciones solo por la explotación laboral y que los penejos trabajan hasta más no poderse entre la depresión por todo tipo de cosas así que no entiendo porque estos japonés es que nunca puede ver tu casa literal también pueden ser los típicos animadores de mapas sabes los animadores del mapa cuando toque la tercera temporada de one punch man por fin su cama la que te explotas también hay que investigar ya son las seis otra vez trabajar ya se siente fatigado el primer día mira cuando fue primer día fuimos cuantas noches ahí está a echarle ganas beneficios a ver vacaciones anuales como que nadie lo usaba a 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 jugar también hay gente mala de amor poco amor pobre chica es una competencia de todo el tanto de la que es una competencia de quien está más jodido a ver quién se va más temprano de la tumba ¿sabes? por mucho que le eche ganas puta madre a mí no me engañas, a mí no me engañas, no pueden estar todos la mierda y esta piba puede estar así, esta piba se coge al jefe seguramente, esta tipa se coge pero más que seguro al jefe lo que sea para dejar que para que no esté tan en la mierda a mí no me engañas, no me engañas, no me engañas, yo no soy tonto es seguro, es seguro no puede ser el maquillaje no hace tan mal a ver, también compa, también date cuenta ¿sabes? o sea, si supuestamente está tan bonita y todo eso es porque se coge al jefe y a ver no tiene oportunidades es una perra, ahí está date cuenta amigo, date cuenta a la mierda joder está carísimo sube el volumen ¿no? a ver, le quitan la waifu, bueno, a ver tampoco te ilusiones amigo es una waifu de un día ¿sabes? sube más, sí joder, casi se muere internada por el cansancio ¿eh? joder, casi se muere internada por el cansancio joder 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 mira como está el talento carabateando por el estrés que siente joder 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 está en la mierda lo que iba diciendo los japoneses y el suicidio la automunición la denegada la cantidad de gente que quiere denegarse por la presión laboral tiene la presión ya está girando el pibe llegamos al inicio supongo que ahora va a iniciar todos los zombies que bien representa todo esto te ponen ahí ese soundtrack todo en blanco y negro que buena representación de la depresión y la locura el estrés y todo eso se matan estudiando xd xd el casero el casero debe ser más zombie que creo que sea realmente va a ser zombie el pendejo ahí está ahí está que se está comiendo aquí a su hija a su mamá aquí cosa a una mujer se le activó se le activó los sentimientos se han fijado que él ve todo en blanco y negro y por ese momento como se asustó y vio todo en la color se dio cuenta de que estoy viviendo todo de colores todo de colores la cantidad o sea todo súper rápido son zombies armados corre corre tarra el trabajo el que viene tarra en psicoseado no vamos a ver racket los aviones también dilo 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 hoy no hay chamba no hay chamba el mundo joder el sistema solar el pibe ahí pero se llama ¿qué? ¿cómo me he resistido a eso? ¿el proto tiene poderes o qué? joder el parkour ¿qué es este? ¿a Epsoditoni? ¿a Sansa es great? ¿qué es otra? ¿qué? pero ahora o sea o sea o sea esto es realmente muy triste o sea ¿qué tal en la mierda tienen que estar los japoneses de la explotación laboral para sentir que un apocalipsis zombie es mejor que ir a trabajar ¿qué tal en la mierda me están los pibes eso? ¿correr? para caídas a ver cientos de cosas hay de vendré el nombre de zombie ¿sans? ¿sans? pero tampoco es que puedan hacer muchas cosas con un chingo de zombies por ahí no es un waifu la waifu debe estar no sé si todo eso ha propagado súper rápido el trama en la mierda creo que es la sonrisa un puto capolipsis zombie lo desarrolló el pibe creo que la están subiendo mucho o hace rescate más épico de la historia o su waifu va a ser seguramente un zombie y ya está solo hay dos opciones es que mira todos de una ¿y cómo se prepara tan rápido por puro modo de discos o qué? ¿sans? 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 ¿por qué no lo escuchan? ahí está a ver ¿qué va a pasar? f si no conté esto probablemente es f o sea ya está f la pido hay botas de un pibe no el jefe gordo que se transformó en un zombie seguramente ¿cómo? pero esa cosa no es un zombie ¿qué es eso? ¿qué es eso? ha evolucionado ¿qué es esa cosa? disculpándose ¿sabes? muy dolero joder se viene el momento mal mía a pelear joder momentos épicos pero este pibe ¿cuánta fuerza tiene? explotó como chocapig pero eso es sangre ¿lo han censurado por sangre? el pibe tiene sangre azul no sé ¿qué está pasando? ¿qué es esta mutación de zombies? a ver la piba f si el pibe estaba así la piba seguramente f ya está compa a ver listo pero no es lo mejor yo creo que sí yo creo que sí yo que sé la tumba a ver no estaría tan mal tampoco o sea la tumba le pones a ello que sé una bolsita en la cabeza es que no está tan mal ¿no? o sea vamos a ir pobre nuestro pibe literalmente eso es lo único que lo mantenía en pie y motivado el trabajo era su guapo pero la perdió declarado es un zombie imagina que esto se bebe dad disney y se cura de repente sería increíble verdad a correr su primer amor ya está ahora que toca una gasisita de chilo una pepsi o una fanta ya no vaya a trabajar es como que se bebe negra no nunca hay tiempo que hacer todo lo que queremos tienes razón es muy basado eso hacer todo lo que quieres hacer ¿sabes? ¡Ojo! que esto es el nombre del anime ¿sabes? o sea que 100 cosas antes de convertirme en zombie ¡no! ¡qué gozo! ¡qué buen inicio! bueno supongo que este es el open y no sé pero ya lo rechame cuando tenga imágenes porque ahora no quiero sería un poco creo que lo mejor cuando tenga imágenes supongo que la siguiente semana pero no bueno o sea hay postgrito solo ¿cómo? pues yo está en inglés así que ni entiendo viendo como tal toca toca capítulo muy buen capítulo muy buen capítulo como tal para iniciar o sea un capítulo de full drama de mostrarte algo muy raro o sea que o sea un anime que o sea súper original esta cosa una premisa simple que decir cinco cosas antes de convertirme en zombie ahora estudiaran las cosas sectoras con que el mundo a ver qué cosa ahora quiero hacer qué cosa debo hacer o sea un capítulo muy bueno muy bueno y a ver si bien hay cosas que ya se veía venir como que la wifi si va a transformar el zombie que ya todo siga la mierda que el pibe iba a hacer lo que se coqueado no sé es como que literalmente había un chico así pero si está lo hace muy muy interesante ya está para que sí y la hace para mí para mí es un capítulo de inicio un capítulo de a mí de no sé si dar de 10 creo que para mí de 9.5 9.5 matar el de 10 para mí o sea no considero que es un capítulo de 10 perfecto porque considero que se repitieron un poco mucho eso pero creo que lo hicieron para darle ambiente y todo eso para mí es un capítulo 9.5 de 10 muy buen inicio como tal promete demasiado y también así que vamos a ver si o si así en semana así que la gente ve esto por youtube chao